Buenas, no voy a dar mi nombre, no voy a dar mi nombre, yo tengo una nuera que le pega a mi hijo, le pega a mi hijo, le niega en la cama, sexo, le niega en la cama, sexo, y ya le bruto, entonces que la aguante porque la conoció y se enamoraron. Pero y usted como sabe que no le da en la cama. Ah, porque vive cerca de mí. Y él le dijo, mami, vive cerca de mí, señor. Y él le dijo, o es que usted no escucha nada, o qué? Todo se le escucha lo que ella dice. Por eso, pero usted está pendiente ahí de metiche, de escuchar que está en la cama. No, tampoco no, señor. Escucho nada más y me callo. No acuse, señor, porque uno tiene cerca a la nuera. No, es que quien está acusando a su nuera es usted, no yo, señora. Usted dijo que no le da nada de sexo a su hijo. Y le pega. Entonces le pregunto yo a usted, y es que usted está toda la noche con el oído escuchando, a ver a qué hora le da. Le estoy diciendo, señor, que ella tiene una lengua, una boca que se le escucha hasta los vecinos. Y usted, ella vive en su casa. Hasta la calle. Pero ella vive en su casa. No, a un lado. Ah, no, pues. A un lado de mí, a la otra pared. ¿Y usted cómo sabe que no le da sexo? Ah, porque tiene una boca que se le escucha todo cuando le dice, carecú, carebé, déjame dormir. Déjame dormir. ¿Y usted qué ha aconsejado a su bebé o qué haga? No, yo lo aconsejo acá en mi casa. Ajá, ¿y qué le aconseja usted a su bebé? Le digo yo, hijo, cuando se ven los pantalones. Póngase bien los pantalones. Ajá. Si lo van a mandar, usted mande, porque parece que usted se enamoró de ella, entonces aguántela. Porque usted tuvo la culpa, pero yo no la voy a insultar a ella. Yo no la voy a insultar a ella. ¿Pero por qué usted la voy a insultar a ella? Él tiene la culpa. Yo no la voy a insultar a ella. Pero yo aquí lo aconsejo, pero como no es en casa, ahí lo dejo. Bueno. Pero yo aquí lo aconsejo, pero... Bueno, muchas gracias. Oíme, es complicado tener una suegra así, va. Imagínese que esa mujer está toda la noche con el ojo pelado y el oído puesto en la pared. Y cuando le da, ella sabe. Imagínese. Sí, hombre, dije que está pendiente de los gritos, dice. Es complicado tener una suegra así. Yo creo que la que tiene mucha necesidad es ella. Pero bueno, vamos a San Pedro Sula. Buenas tardes, San Pedro Sula. Sí, muy buenas tardes. Yo les bendiga.